¿Qué pasa con Constellation? Lo ponemos terminantemente. Nosotros como Resistencias Unidas hemos estado pues haciendo un trabajo de preparación de la gente ante este reflujo que todo movimiento social tiene. El 2017 fue un parteaguas. Ese 2017 no solamente en Mexicali surgió la inconformidad. Fue a nivel nacional por los famosos gasolinazos de Peña Nieto y luego Kiko Vega acá con la alza de impuestos. Toda esa historia que nosotros, que ustedes también se saben. Así pues, estamos en esta situación ahorita y vamos a continuar haciendo gestiones. Les comunicamos pues que vamos a ir a la Ciudad de México. Una parte de eso con nuestros recursos. No estamos solventados por nadie. Son nuestros recursos y nuestro compromiso que tenemos con la gente de Mexicali. Que tiene derecho de saber que está a punto de desaparecer, como desapareció el pueblo de Nava, Coahuila, por la propia Constellation Brands. Tenemos que exigir que tengamos calidad de vida, no solamente por el agua como derecho humano, sino también para que haya empresas sustentables, empresas que den trabajo a la gente, pero que no pongan en peligro, en riesgo, la propia vida de los seres que habitamos en esta hermosa tierra a la que tenemos que defender junto con el agua.